El director del Instituto Tecnológico de Saltillo, Arnoldo Covarrubia Solís, señaló que el presente ciclo escolar se inicia con muy buenas expectativas y nos habla del incremento en el número de nuevos alumnos. Si iniciamos este semestre, este periodo de agosto-diciembre de 2016, con un incremento en la matrícula, estamos atendiendo el indicador de cobertura este semestre. Han ingresado 1.560 alumnos de nuevo ingreso, lo cual hace ya un total de 7.000 alumnos, poco más de 7.000 alumnos en los ocho programas que tenemos en la institución. Y bueno, pues esta es la matrícula más grande que ha tenido en su historia el Tecnológico de Saltillo. De alguna manera, pues el Tecnológico de Saltillo se ha distinguido por tener una muy alta demanda para nuevo ingreso y desafortunadamente, pues los espacios que tenemos en la institución ya son insuficientes. De los jóvenes que se quedaron fuera de la institución, señaló. Aproximadamente un 60%, o sea, tuvimos más de 3.000 fichas entregadas y como tiene un plazo para la entrega, pues si seguimos entregando, digo, si el plazo se amplía, pues seguimos entregando más fichas, pero es más gente que dejamos sin atender. Entonces, más o menos el 60% de los solicitantes son los que quedan fuera. Y pues hay muchos casos de jóvenes que tienen buenos resultados en el examen de Ceneval, que es el que aplicamos nosotros como criterio de selección. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.